O sea, era de mis cosas favoritas ver cómo retomaban y cómo tú ibas subiendo para dos. O sea, era como, de pronto corazón, de pronto... Es que yo no lo había visto, yo no lo había visto, él me lo ha contado, rollo... O sea, yo tampoco era consciente, yo tampoco lo había visto así, una pantalla tan grande. Es que, por favor, mira, es que... No, es que no, o sea, ¿qué haces esa? ¿Qué? ¿Qué haces esa? Amor, qué bonito, eh... No, 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 pero la evolución no la has visto. O sea, nosotros que estábamos en casa, eras un poco reflejo de todo lo que estuvimos viendo la visión, porque era como... Como, Dios mío, el momento en el que ya te subes en el sofá es como, ya está, está difícil. Tiene tanto te... Sí, o sea, en verdad he estado súper orgulloso porque sabía que había mucho trabajo, o sea, les pese así, me les voy a llevar... O sea, si te soy sincero, nunca, nunca lloro, o sea, en mi vida, nunca. O sea, como que me cuesta expresar mis sentimientos, pero en ese momento estaba disfrutando tanto y estaba tan orgulloso y feliz... Pero tú eres muy guay, o sea, porque... No, no, sí, sí, claro. O sea, tú no, todo el rato nos pensás súper bien. Sí, porque ahora, hablando de tu trayectoria, de dónde os habéis conocido tal, tenemos un vídeo de tu trayectoria, porque, o sea, lo de la visión es solo un poco en la punta del iceberg, pero, madre mía, lo que tú te has hecho, vamos a ver un vídeo, por favor. Ay, qué miedo. Oye, Rosa, ahora tienes mucho trabajo. Para matar a mi padre, por querer verle última vez. ¿Cómo decís los artistas? Mucha mierda. Mucha mierda, Julieta. I'm crazy. Pero, es que has hecho de todo. O sea, has hecho series, has hecho música, has estado en todo. Está normal. Desde los cuatro hasta, bueno, ahora no, porque no he tenido tiempo, pero, pero sí, o sea, los artistas nos seguimos formando y he tenido la, la gran suerte de poder dedicarme al arte durante toda mi vida, entonces me ha dado, me ha dado mucho tiempo para hacer muchas cosas. ¿Qué ves si tienes la que más te gusta? ¿Dónde dirías que estás, es que no te puedo, es que, no sé, todas, todas, que son muy importantes. Estoy muy ricos. Hombre, ¿me hablo? ¡Chau! T findet up a Dalí, strat năm, déjalo por aquí, yo. Me ha dado mucho tiempo para aprender. Sí. Hombre, Leonardo, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo voy a estar? Otra vez. ¿Qué me habéis cambiado la vida? ¿Qué? No. Mi selección de medalla. Ahora una cosita, el lenguaje que utilizáis. Me tengo que adaptar un poquito porque me ha costado alguna cosa. Yo soy una cosa de Chachi del Efectivy Wonder, del Cantidubidubidubi. Tengo que actualizarme. Vosotros ya habláis de otra forma, ¿no? Sí, hay que rezarís la página un poco. Sí, es que hay palabras en tu canción que se me escapan. ¿Qué palabras? Y quería consultaros un poquito vosotros, que la tenéis todo el día aquí al lado y la tenéis en ese lenguaje. Pues tengo algunas muy buenas, por ejemplo, el tipo.